Ahora, Señor, quiero darle una cita bíblica para que usted se cuide, ya, y no quiera ser más bueno que Dios, ya, en Primera de Reyes, capítulo 13, va a leer eso, lo que le aconteció a un hombre de Dios que estaba en la presencia de Dios, pero fue engañado, fue engañado cuando Dios lo manda aquí a un trabajo, y lo hizo, y el mismo falso profeta lo engañó, pero no lo engañó así directamente, ahí va a leer para que usted analice cómo el diablo puede entrar, y cuando el diablo entra, qué le pasa al hombre de Dios, así de sencillo, para que se cuide, ahí no es que le dijo otra cosa que haga lo malo, no, nada, tenía una palabra de Dios, decía el profeta, tenía que amonestar al rey Jeroboam, y mostrarle una señal que le había dado Jeroboam, ir por un lugar y salir por otro lugar y no comer nada en esa ciudad, él es lo que estaba haciendo, pero aconteció algo que él no tenía que haber hecho, y a usted mismo va a sacar su cuenta, qué es lo que no te habían hecho, depende otro día le pregunto a alguien, qué cosa hizo el hombre de Dios, profeta de Judá, qué hizo, ahí estaba, por eso usted tiene, la mil es para meditarla, es para leerla así, corrido, ah, esto le pasó, no, yo cómo estoy, esto le pasó a este hombre de Dios, yo soy hombre de Dios, cómo estaré, y allí usted para que se cuide, y no quiera ser más bueno que Dios, porque a veces queremos ser más buenos que Dios, ahí estoy hablando de Samuel, lloraba por, obedecía, pero lloraba, le daba pena, pero si Dios ya lo desechó, y Dios le tiene que llamar la atención a su siervo, le dice, ¿por qué lo está llorando a Saúl, si yo ya lo deseché? En otras palabras, él quería ser más bueno que Dios, como quiere decir, ¿por qué Dios lo desechó? Dios es mi amigo, mi amiguito, nada que amiguito, aleluya, que me ven, y las cosas, no hay amiguito, no hay ni mamá, ni papá, porque Cristo dice, el que ame más padres, madre, hijos, hijas, nueras, sueras, antes que a mí, no es Dios, no es mío, así de sencillo, a veces por el amor a la familia, es que puede perder algunos, su salvación, a la familia se le ama, pero hay que cuidarse, que no te metas doctrinas, que no son, que te ofenden, que ofenden a Dios, que me ven, entonces van a leer los miembros eso ya, los que están escuchando también, primera de Reyes, anótelo, capítulo 13, desde el 1 adelante, hasta donde quieras te lees, ya, si quieres leerse todo el capítulo, se lo lee todo el capítulo, y vuélvalo a leer, y vuélvalo a leer, y se te va a ir quedando, y ahí Dios te va a comenzar a enseñar, usted se interesa por la palabra de Dios, Dios te comienza a instruir, usted no se interesa la palabra de Dios, ¿qué te va a instruir? Nada, porque Dios es el que instruye, al que le busca, el que me vea, la Biblia dice que no es hombre, el que enseñará a hombre, a otro hombre que conozca a Dios, quien le va a hacer conocer, el mismo Dios, cuando la persona se esfuerza, por buscar a Dios, así es así, ahora nos esforzamos, pues buscar a Dios, con los votos de agradecimiento, pasen los hermanos, quieren hacer su voto, háganse su voto por ahí, sólo el poder de Dios, puede cambiar, a prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, sirviéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva criatura soy, agarre su voto, quiere hacer un voto, háganlo, votos y agradecimiento, gloria al Señor, con esos votos, muchísimas cosas Dios hace, por eso la gente trae, ayer por allí, mandaron a llamar, un católico se fue a llamar, a un hermano, para que le vayan a orar, y le mandaron a un discípulo, del Señor Jesús, que guarda la palabra de Dios, y Dios está con él, y el católico, le decían el camino, al enviado, yo he tenido un sueño, que una mano blanca, aparece en la cama de mi hija, su hija estaba desahuciada, con un tumor canceroso, y la iban a llevar a Lima, porque acá no podían hacer nada, acá nada podían hacer, entonces la iban a llevar a Lima, y mientras eso, ya se fue a pedir oración, a la iglesia, entonces había tenido un sueño, el papá había tenido un sueño, el papá era católico, y conversando con el discípulo, le contó el sueño, y mi esposa también, ya tiene un sueño, pero su esposa, ha sido miembro de esta iglesia, y se ha alejado, no sé por qué motivo, cree que está en disciplina, ya, pero Dios le ama, también ya tiene, un sueño igualito, que llega un hombre de blanco, donde estaba su hija, en el lecho de dolor, y le pone la mano, y le opera, estaba creo, del corazón enfermo, y le opera, y la niña queda sana y curada, y llegó el hombre de Dios, al hospital, clínica, no sé qué sería, y le predicó la palabra de Dios, ya la persona estaba ya morimunda, y le oró, y quedó sana y curada, para la iglesia, ¿se da cuenta lo que hace Dios? Aleluya, pero la esposa, del católico, ha sido miembro de la iglesia, la cosecha, y por algún motivo, está disciplinada, pero Dios le está tratando, de traer de esa manera, que me vean, como está disciplinado, se ha alejado, usted disciplinado, no se aleje, siga viniendo, ya, no puede pasar cena, pero puede seguir viniendo, ya, el verdadero está cuando está disciplinado, usted se va, está menospreciando las cosas, Dios, no, yo sigo acá, y aquí no me voy, aunque me saquen a la, a la fuerza, y aquí no me voy, pon en su corazón eso, el que está impulsado, también puede venir, y Dios puede hacer algo, ya, puede venir, y aquí no se le echa a nadie, y fuera, lo que no puede ser, es miembro, simplemente, que me vean, pero hay lugares, donde te expulsan, ahí ya no te dejan entrar, acá no se le prohíbe, la entrada a nadie, ya, a mí me expulsaron, y dijeron, ninguno de los hermanos, salude, al hermano Francisco, si lo ven, apártese del camino, y eso hacían, aleluya, que me dicen, es maravilla, no, acá no es así, la persona puede estar expulsada, pero puede venir, ya, puede venir, llorarle al Señor, y Dios puede hablar con el pastor, así es así, y la puerta está ahora, pero con la persona, reconoce su pecado, y se humilla, y derrama lágrimas, ahí es opción, pero si se va, no sé qué, y no sé cuánto, como dices, que eres el pastor, y me ha votado, pues ahí, donde ella pierde salvación, oración, ten disciplina, debe de venir, esa persona, que le ha caído el juicio de Dios, con su hija, estaba en disciplina, creo que no está viniendo ya, porque está en disciplina, no sé qué, por qué motivo, pero está disciplinada, dos años, que me vean, según ha dicho, que ya tiene un año, ya le falta un año, pero seguramente, no está congregándose, y por eso, que Dios le ha mandado, ese juicio, pero Dios ya le sanó, a esa niña, una niña, dice que era, quedó sana, y curada, para la gloria de Dios, eso es lo que hace Dios, cuando confían en Él, y solicitan una oración, se humillan a Dios, el que fue, no fue la que había sido miembro, ese fue el católico, más bien, a veces el católico, está mejor que el, que el que ha sido miembro, porque al que ha sido miembro, a veces le meten, siete demonios peores, y el católico, no tiene siete demonios, ahí está el problema, que me vean, aleluya, por eso es que, leé la Biblia, el que fue cristiano, vio milagros, sanidades, no guardó la palabra de Dios, no camina con Jesucristo, se le meten, siete demonios peores, y eso es así, pues la persona, se vuelve peor, el que fue a llamar, para que le vayan a orar, fue el católico, en vez de la, hermana que ha sido miembro, de esta disciplina, no lo ha hecho, porque ya le han entrado, siete demonios, pero Dios la puede libertar, que me vean, Dios la puede libertar, lo bueno, fuera que la hermana, que ya conoce, la palabra de Dios, conoce los milagros, ella hubiera ido, no fue ella, fue el, esposo católico, y Dios le había dado, un sueño a ese católico, que iba, había una mano, que él iba en un carro, con un, un hombre de blanco, y ese hombre de blanco, alzaba su mano, así de, y llegó, y le puso la mano, y su hija, quedó sana y curada, que me vean, y así fue, porque era de Dios, lo que es de Dios, es de Dios, amén, ahora también, por ahí me encontraba, una revelación, de la venida, del Señor Jesucristo, que está, pero bien cerca, bien cerca, ya, ahora Señor, esto que está pasando, en el medio oriente, ese es el principio, del fin ya, eso no va a parar, eso no va a parar, están en el bien, y el mal, y al diablo, el diablo sabe, como dice Apocalipsis, capítulo 2, que le queda poco tiempo, le queda poquito tiempo, Jesús viene, y arrebató a su iglesia, y se la llevó, en la revelación, que sale así, la iglesia sale disparada, para arriba, así como los cuetes, que salen en Israel, no sé si usted ha visto, algo de la guerra, los cuetes salen así, para arriba se van, unas luces blancas, así va a ser también, la iglesia arrebatada, va a ser arrebatada, y como esos cuetes, una hermana viene, pastor veía, veía como estrellas, que la, que nos íbamos con el Señor, con vestimentas blancas, que me ven, y a esa persona, que Jesús venía, pronto, y el que es santo, santifíquese más todavía, que me ven, vamos ahora por los votos, ya pasaron, todavía, ya no, aleluya, vamos ahora, vamos ahora, por los sobres, que son los votos, ahora el Señor, vamos ahora, si está enfermo, haga un voto, por su salida, ahora usted, si quiere alguna cosa, haga, pida algo, cuando Dios le concede, lo que está pidiendo, usted trae, si no le concedo, voy a pedir al Señor, de misericordia, que me falta, porque me responda a mi voto, yo sé que algo me falta, porque tú eres Dios justo, y verdadero, conversa con Dios, y yo te voy a decir, si falta algo, hiciste un voto de 10, pero hazte un voto de 100, porque es un milagro grande, pero hazte un voto chiquito, no a todos le dice eso, porque algunos hacen un voto de 10 soles, y piden un caro, y Dios se lo da, y a quien se lo da, mayormente al incrédulo, para traerlo a los pies de Jesús, pero nosotros ya no somos incrédulos, ahí está el problema, ya somos creyentes, aleluya, quien vive, así que la cosa es un poquito más, al incrédulo no, pero hace un voto de un sol, y Dios le da, al creyente, a ese, le va a mostrar, usted está pidiendo algo, no pide, señor, porque no, el señor te va a decir, alguna cosa, o hay algo, está impidiendo el voto, ahora señor, entonces, cuando usted recibe, usted trae, mientras no recibe, no trae, porque usted está haciendo un pacto con Dios, quien vive, vamos ahora, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias señor, por las bendiciones, que tú nos das, en el nombre de Jesús, bendice estos votos señor, santificalo Dios mío, votos que están en tu palabra, que tú revelaste, para la iglesia, pendejo, otra cosecha, para recibir señor, una bendición tuya, una bendición grande, mi Dios, en el nombre de Jesús, bendice, bendice, señor, unge tus votos, unge los señor, santificalo, mi Dios, en el nombre de Jesús, y reprendo demonios, reprendo demonios, sal demonios, sal demonios, sal, en el nombre de Jesús, bendice, bendice, tomen asiento, gloria al señor, aleluya, siéntese, guarde su voto, ahora vamos a orar por liberación, vamos a orar por algunos enfermos, que estén aquí, si hay enfermos, que vienen por primera vez, pasen aquí adelante, enfermos, que vienen por primera vez, están enfermos, gloria al señor, y los que son miembros, están enfermos, ahí se pone la mano en su cabeza, y le dice, señor, sáname, amén, gloria al señor, aleluya, ahí estuve en Lima, al comienzo, no vieron liberaciones, pero al final, el diablo, se tuvo que rendir, que el diablo resiste, el diablo pelea, aleluya, al final, derrotado, milagros tremendos, una persona con cáncer, había estado en el hospital, no sé qué tiempo, sanada y curada, palabra de Dios, y muchísimos otros milagros, a ver los visitantes, y los que están enfermos, miembros, se pone la mano en la cabeza, gloria al señor, y va a reprender, porque usted tiene el Espíritu Santo, pero si Dios está ahí, ya, con el visitante, sí pues, el visitante, aleluya, hay que ponerle la mano, los que tenemos a Dios, gloria al señor, vamos a poder de pie, vamos a orar, pase así, está allá, está allá, porque hay hombres, para que le oren, levanta tu mano para Dios, vamos a orar, comienza el señor, vamos a orar, Gracias por ver el video.